Hola Víctor, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Acá en el campus. ¿Y cómo es? ¿Qué estás haciendo por aquí? Bueno, vine a presentar un sistema de robot móvil para demostrar dos cosas. La autonomía de un vehículo, activado tal vez por un aplauso, por un sonido, y a la vez hice una lógica electrónica como para que el robot pueda controlar este aparato volador. O sea, yo lo puedo, el robot es autónomo y yo lo puedo controlar al robot. Hice un mando joystick y a la vez le di cierta capacidad programada de control al vehículo para que lo pueda encender al sistema. Es muy sencilla, está basado en un robot móvil, es una placa electrónica de juguete que saqué de un controlador y centralicé los dos. Esta es la antena que recibe, el remote, y con esta transmite a él. Es un experimento que estoy desarrollando ahora. Y este es un robot, es un insecto, es un insecto robótico. Sí. Es una abejita que consta de dos células solares y cuando recibe la carga lo almacena en el capacitor y da unos pulsos para los diodos de señal que lo rectifica y los transistores se encargan de amplificarlo y a una batería vibradora de celular y lo hace mover. Acá no se puede ver muy bien porque la luz no es tan intensa, ¿no? Pero si nos pusiéramos el sol, haríamos eso. Listo, Víctor. Tú eres de Bolivia, ¿no? Soy de Tarija, de Bolivia. Soy de Tarija. ¿Y cómo? ¿Qué haces? Yo soy ingeniero electrónico. Bueno, la robótica para mí es mi hobby. Es mi pasión desde pequeño, pero el problema en Bolivia es que a veces contamos con pocos recursos, así que tenemos que hacer mucha inventiva. La verdad es que estoy muy contento de poder contactar con gente de aquí, de otros países, que están en las mismas áreas y también en las otras áreas. ¿Y cómo has llegado aquí al campus? Fue una anécdota interesante porque hace dos años atrás yo escribí una página de la Universidad Católica de Altiplano de Perú solicitando participar en un curso y esa página quedó ahí, nadie la modificó, nadie la borró, nadie la sacó de ahí, del lugar y Alejandro Puy me contactó. Y me llegó un email esperado y le asumí el reto y agradecido por eso y ahora estamos acá. Listo, Víctor, vamos a estar en contacto entonces. Gracias. Listo. ¿Tiene algún sensor de performancia? Sí, no sé, es más bien. Sí, no sé, es más bien.